Mensaje del Ángel Kamael para ti, el día de hoy. Puede que tengas que pasar a través de un periodo difícil antes de poder resolver el problema en cuestión. La vida puede ser injusta y es difícil olvidar las heridas, errores y arrepentimientos del pasado. Kamael está aquí para ayudarte a encontrar la paz en tu corazón, ayudarte a perdonar y para liberarte de las cargas emocionales. Te da fuerza y valor para mejorar las cosas. Deja que el amor entre y ábrele tu corazón aún más a los demás. Sé la persona más madura, más amable, menos exigente. Entonces podrás lograr un nuevo comienzo en tu vida. Gracias por ver el video.